Bayamo le rinde honores a uno de sus más altos y queridos patricios. Aquí vio la luz del primer amanecer y se afianzó a la tierra con raíces fuertes y seguras, envueltas en la ternura del amor al suelo que se pisa. Aquí permanece siempre viva su memoria en evocación nacional. Nació Francisco Vicente Aguilera Itamayo el 23 de junio de 1821, siendo uno de los hombres que hicieron posible el crisol de la nación cubana a la que aportó su riqueza y prestigio. Rendirle tributo y honores es un deber de su ciudad natal y de las nuevas generaciones que recorren hoy el camino marcado por su impronta y la de una casta inmensa que nos enseñó a ser cubanos. En el aniversario 201 de su natalicio, el mausoleo que guarda sus cenizas es su lugar de origen para presentar respetos y entregar el carné de la UJC a nuevos miembros. Sobre su vida, su visión, su epistolario, su análisis sobre la emigración cubana y la labor que desarrolló allí, las repercusiones de las contradicciones que él mismo reveló en cartas, verso el conversatorio de Ludín Fonseca, historiador de la ciudad, quien asegura que no se puede escribir o analizar el proceso independentista cubano sin hacer referencia a Aguilera. Comentó además sobre los más recientes textos publicados sobre el patricio y que recogen buena parte de su papelería muy bien resguardada, arrojando luz sobre el hombre, el caballero, el intachable. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.